Buenas tardes, el segundo protagonista. Francisco, ¿cómo te encuentras? Buenas tardes. Le he dicho a este hombre, como un niño chico, ha vuelto a nacer. Cuenta tu historia, un poquito, que me contaste a mí. ¿Cómo eran los dolores? ¿Hace cuántos años? Llevaba como tres años, sobre todo en la crisis de invierno fatal, y este año ha sido el peor. El peor de andar 15 pasos y tener que pararme. ¿Sí? Y tener que pararme porque me mordía, me mordía el nervio, me mordía la pierna. Hasta que encontré a este hombre, y le acabo de comentar que llevase hasta ocho kilómetros y estoy operado hace menos de un mes. Menos de un mes, 28 de mayo. Bueno, él tenía, a diferencia de José Manuel, una estenosis y recesión lateral del 5S1, también izquierda. Sí, izquierda. Fue el mismo lado. Izquierda, que le generaba mucho dolor, la raíz estaba comprimida por muchos huesos, con una inflamación impresionante. Y la verdad que el resultado es muy bueno. Es espectacular. ¿Estás contento entonces? Nada. Lo cuento y se me ponen los primeros puntos. A ver, la gente que sufre el dolor, ¿qué le recomiendan? ¿Es uno de los dolores que...? Por fin, que venga para acá. Ya venga, para acá. En serio, este hombre me ha devuelto la vida. Es que no tengo palabras. No hay palabras. No hay palabras. Bueno, porque hay que decirle a la gente, que las técnicas que utilizamos los neurocirujanos, que son poco agresivas, o intentamos que sean poco agresivas, porque a veces es imposible, a veces hay que hacer técnicas más agresivas, traen estos resultados. Pacientes que vienen muy mal, que están doblados, con un dolor intenso en la pierna, y que a los pocos días, incluso al mes, están caminando 8 kilómetros, están contentos. Y aparte de derecho con una vela, yo gana centímetro. Bueno, yo lo que digo, obviamente. Que no es tan terismo. Adiós a todos. Adiós. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Adiós.